¿Te refieres a la delegación? Sí. Yo llevo escasamente, no sé si voy a hacer cuatro, he hecho cuatro meses ya, porque me parece que llevo mucho más, se me está haciendo, es todo tan intenso, pero si me preguntas desde que yo estoy aquí, porque mi antecesor, como sabéis, ya no está, las relaciones con la Comunidad de Madrid, cuando llegué estábamos en pleno proceso de precampaña electoral, luego vimos la campaña electoral, se conformó el Gobierno de la Comunidad de Madrid y mi relación es inexistente. Estuve en el debate de investidura de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en su toma de posesión y le dirigimos una carta, Felipe os dará la fecha porque no lo recuerdo, pero en cuanto se constituyó, se conformó su Gobierno y tomaron posesión sus consejeros y estamos esperando aún respuesta. Aún así, tengo que decir que efectivamente mi relación con Enrique López, el consejero de Justicia e Interior, es constante para aquellos problemas que afectan a los ciudadanos dentro del área de seguridad. Hemos mandado también una carta a todos los consejeros felicitándoles por su toma de posesión y de momento hasta ahí puedo leer, pero estoy completamente convencida de que a la vuelta de las vacaciones Isabel Díaz Ayuso dará la cita que esta delegada del Gobierno se merece para abordar los problemas de los madrileños. Gracias. 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 Gracias.